Tu Municipalidad al rescate En la mano vemos que sí tiene un animal muy fuerte Ahora, doctor, algo que también manifestaba el dueño era que es por la edad ¿Un animal por la edad puede estar de esta manera, por favor? No, por la edad no Obviamente, cada uno hemos tenido mascotas en casa Y sabemos que por más que vivirlo puede estar, puede haber animales con sobrepeso, inclusive Ahora, nosotros vamos a darles el tratamiento, seguimiento, alimentación En los tiempos posteriores, después de salir a la posteada Ahora, ustedes han ingresado incluso al domicilio ¿Podrían describir cómo era parte de dónde vivían estos perritos? Sí, efectivamente, cuando hemos ingresado a la vivienda Nos hemos detectado que las condiciones en las que vivían estos animales No eran adecuadas, ¿no? Nos hemos encontrado que estaban prácticamente caminando entre las cretas Y eso no es prácticamente algo no posible para ellos Bien, bien, muchísimas gracias Y por otro Como el aroma a tierra mojada Bien, bien, muchísimas gracias Gracias.